Últimas novedades de Shakira y Lewis Hamilton. Shakira se fue de fiesta sola a Londres. Mientras Lewis Hamilton pasaba el tiempo en Ibiza con la tenista. También visto con Aiza González. ¿Qué ha pasado con esta pareja? Además han visto a Shakira con un jugador de Miami Heat. A Shakira se le ha relacionado con muchos famosos últimamente. Pero no quiere decir que haya tenido algo con ellos. Aunque con el que más se le ha relacionado ha sido con Lewis. Y ahora han dejado de exigirse en las redes. Y él también dejó de exigirla y aclaró que no tenía una relación sentimental con la cantante. ¿Qué pasó con ellos? Se pelearon. Parece que Lewis no quiere noviazgo con la cantante y Ibiza al cortar la relación. Según Lewis fue su equipo el que le hizo los planes junto a Shakira. Lewis acabó diciéndole a su equipo que no le dejará bajar. Aunque ahora Shakira tiene otras preocupaciones. Parece que las amigas de Clara Chia estarían insultándola en público. Diciéndole vieja bruja y menopáusica. Piqué la defiende diciendo que dejen de llamar a Clara como la empleada de papá. Además Piqué está buscando casa en Miami para poder estar cerca de sus hijos y no estar en hoteles. En su última entrevista, Shakira habló solo de sus canciones y sus próximas podrían ir dirigidas también a Leggy. Creemos que seguirá escribiendo éxitos con estas experiencias actuales. Shakira se merece pasárselo bien y disfrutar. También tiene el tema con Hacienda pendiente y esperemos que lo solucione pronto. Por otro lado, a letra de copa vacía con Manuel Turizo puede estar un poco enfocada a la situación con Lewis Hamilton. Ya que parece que Shakira se quedó con sed de beber de la copa vacía de Lewis Hamilton. En Salsa Morada estaremos pendientes.